This is the Vemex y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Amigo, yo quiero conocerte como nadie te conoce Dime que me quieres pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Ajá, ajá Toda toda todita Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Y no hace falta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé No, no, no Ay, que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Oye, te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé No hace falta nada, bebé No hace falta nada, nada, así estás tú Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De todas tus partes, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuadito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu No hay gravedad que me mata y no sé por qué